ni una más ni una menos fue la exigencia que este jueves cientos de poblanos aproximadamente 600 hicieron a las autoridades locales y expresaron mediante una marcha silenciosa que en horas de la tarde comenzó en el reloj del gallito en la zona del paseo bravo y terminó en el zócalo capitalino vestidos de color negro en señal de luto siguiendo una camioneta que transportaba un féretro y portando velas veladoras así como pancartas lonas cartulinas o una simple hoja de papel diversos actores de la sociedad poblana en su mayoría jovencitas y madres de familia reprobaron los homicidios violentos que últimamente han ensombrecido a la entidad y con rostros tristes desencajados solicitaron justicia en la caminata estuvieron presentes familiares de algunas víctimas como luis márquez padre de samaía alejandra márquez salgado mujer embarazada que el pasado fin de semana fue encontrada sin vida en un paraje de balsequillo y hoy se sabe que su novio pagó cinco mil pesos para que le quitaran la vida prácticamente como se lo están viendo no es un movimiento no es un movimiento este político no es un movimiento de algún grupo simplemente esto es la voz la voz del pueblo sí que ya que ya este ya se está conformando con lo que está pasando aquí en la marcha también caminó la mamá de paulina camargo limón otra víctima de feminicidio que el año pasado con 18 meses de embarazo fue atacada por su novio josé manuel sosa álvarez asesino confeso que quería convencerla de que no tuviera al bebé y actualmente el cuerpo de la víctima sigue sin ser localizado la mayor preocupación que tenemos como familia de paulina camargo es el apoyar a las familias que también han sido tocadas por el mal nosotros estamos presentes aquí para apoyar a la ciudadanía a los poblanos desde el principio que iniciamos este camino de horror hemos mencionado siempre el estar constantemente los jóvenes en los hombres en las mujeres el poder tratar de sembrar una semilla para que esto que desgraciadamente no hemos podido parar se frente sin embargo en puebla las desapariciones de mujeres continúan muestra de ellos brenda michel flores martínez de 14 años de edad desapareció el lunes pasado a las 7 de la mañana cuando se dirigía a la telesecundaria número 82 en la zona de amalucan y hoy no se sabe nada de ella pues de hecho lo que exigimos es ayuda porque no sabemos nada de ella desde que apareció desde que desapareció se fue a la escuela de ahí en fuera no tenemos idea dónde esté muchas personas nos comentan que se fue con el novio en realidad yo como mamá pues yo sabía que no tenía novio no no tengo pista de ella la verdad no no sé qué hacer ya estoy desesperada al culminar la caminata activistas poblanos leyeron un manifiesto y exigieron una investigación seria para solicitar la declaratoria de la alerta de género en los municipios de mayor incidencia de violencia feminicida pues ni el instituto poblano de las mujeres ni la comisión de derechos humanos del estado de puebla han realizado los diagnósticos necesarios y contundentes que generen un reporte oficial de la situación que están viviendo las mujeres poblanas con imágenes de alfredo espinoza leonardo torija cervantes canal puebla canal puebla puntocom